Fueron otorgados nuevos nombramientos en la Universidad Autónoma de Coahuila. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, designó a Víctor Sánchez Valdés como secretario general. Será a partir del próximo lunes que ocupe este cargo, mismo que ocupaba Miguel Ángel Calderón, quien lamentablemente falleció el pasado 11 de julio. En el lugar de Víctor Sánchez Valdés en la Coordinación General de Extensión, será ocupado por Claudia Lorena Peña Flores, quien se desempeñaba como secretaria particular del despacho de rectoría En el área que deja Peña Flores, ingresa Edgar Cortés Gaona, quien era el secretario privado del rector, puesto que ocupará Jesús Francisco Rodríguez Saucedo, que estaba como titular de la Coordinación de Gestión Universitaria de la Rectoría. Las designaciones de puestos son facultades y obligaciones del rector para el cumplimiento de los fines de la universidad. El rector Salvador Hernández Vélez exhortó a los titulares de cada área a continuar con las acciones y planes programados, además de trabajar en equipo, para el beneficio de todas y todos quienes integran la Máxima Casa de Estudios. Gracias.